Música Luces y sombras de abril que tiñen de añil Las ansias de mi esperanza Claros y oscuros de mar, de espuma y de sal Que quieren rozar mi espalda Púrpuras, rayos de sol, se clavan mi amor Sin que me duela el alma Pétalos de este clavel que saben a mil Ven y bésame en la cara Desde el principio hasta el fin, del cielo hasta aquí Traeremos las mil galaxias De este fuego medieval habrá que escapar Sin miedo a volar ni a nadar Dosis para el corazón de sangre y amor Con un punto dos de calma Pétalos de flor de miel que saben muy bien Ven y bésame en la cara Ven y bésame en la cara Y en los labios y en el cuello Bésame por todo aquello hasta que apagues tu ser En las manos y en los senos Bésame que yo te quiero Que soy tuya, bésame No soy nada sin tus besos Me derrito entre tus dedos Amor mío, bésame En los labios y en el cuello En las manos y en los senos Bésame por todo el cuerpo hasta que apagues tu ser Hasta que apagues tu ser Te quiero cerca de mí Oírte reír Y tocar tu piel mojada Sin ti no sé respirar Ni sé descifrar Estas adivinanzas Que tratan del corazón Ternura y amor Dudas y confianza Dame esas gotas de miel Que hay sobre tu piel Ven y bésame en la cara Ven y bésame en la cara Y en los labios y en el cuello Bésame por todo aquello hasta que apagues tu ser En las manos y en los senos Bésame que yo te quiero Que soy tuya, bésame No soy nada sin tus besos Me derrito entre tus dedos Amor mío, bésame En los labios y en el cuello En las manos y en los senos Bésame por todo el cuerpo Hasta que apagues tu ser Hasta que apagues tu ser Música Y en los labios y en el cuello Bésame por todo aquello hasta que apagues tu ser En las manos y en los senos Hasta que apagues tu ser Música 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 Música